Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores y como veré el título del video de hoy yo les traigo un haul Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Y estas son unas cuantas cositas, realmente estos son todos, son regalos de reyes Y la verdad es que estoy contenta, contenta con esta compra Bueno, vamos a empezar como por lo más random, ¿verdad? Voy a empezar mostrándoles que me compré dos Beauty Blender porque yo siempre tengo que tener repuesto de estos Dos Beauty Blender de las negras, como siempre les digo, para mí, bueno, las negras son las pro, las profesionales Y para mí son las mejores, han salido otros colores que yo no las he probado, pero para mí hasta ahora, de todas las que he probado Estas son las mejores, así que por eso siempre tengo algún backup por ahí, porque me encanta También señores, en este pedido me pedí otra esponjita, esta es la de Fenty Beauty Es una esponja que me gusta muchísimo, esta está nueva Yo tengo ya una que la estoy usando, esta obviamente la voy a dejar por allí ¿Verdad? Dejame dejarla por allí La voy a dejar por allí porque siempre, siempre, siempre uno tiene que tener su esponjita por allí de repuesto Y lo siguiente que les muestro es esta crema, esta crema es de Origins, déjenme sacarla de aquí Esta crema es energizante, yo empiezo a hacer así, no digo, para qué, esa es una crema que es energizante Y es para la zona del contorno de ojo, yo realmente no la he empezado a usar, yo no he empezado a usar nada Bueno, sí he usado una cosita de aquí, porque realmente se los quería mostrar, pero yo estoy loca por usar esta crema Bueno, es un gel en sí, y dicen que es buenísimo para el contorno del ojo A mí, yo, la crema que tengo Mmm, señores, esto, esto huele a naranja pura, es que bueno huele Me encanta, me encanta todo lo que tenga que ver con vitamina C Y con todas las cremas que huelan a naranja, pero a naranja, de verdad, no ese olor a naranja artificial Me encanta, ay, me la quiero poner de una vez Bueno, dicen que esta crema es buenísima para el contorno del ojo Y la crema que yo tengo de esta marca me ha salido bastante, bastante buena Así que por eso me atreví a comprarla, porque realmente yo estoy en el cuidado de la piel En todo lo que sea hidratación y fabulosidad Y si para esta zona me muestro esta crema es fabulosa, pues esa es la que nos vamos a poner Bueno, hablando también de la marca Origins y hablando de cremas fabulosas Me compré, ya en tamaño grande, la crema, la Dream Up Esta crema yo la tengo en mini talla y esta crema lo que hace básicamente es saciar la sed de tu piel Esta crema señores es fabulosa, así, como se los digo, en mayúsculas y separado Es fabulosa Esta crema es, yo por ejemplo, no, todas las noches obviamente me hago mi, me pongo, me limo obviamente la cara Me pongo mi serum, me pongo mi crema hidratante y tal Pero hay noches en que digo, mira, no me pongo la crema hidratante, sino que me pongo esto Y la piel es como que absorbe la crema de una vez Y al otro día de la mañana usted tiene esa piel, pero fabulosa Y yo la siento firme, la siento como con, bueno, la siento no, la veo como con glow, jugosa Yo realmente la recomiendo y por eso tengo todavía la mini talla, que eso no se acaba Y mira que yo me la pongo cada rato, o sea, lo recomendable es ponerse esto dos, una a dos veces a la semana, ¿verdad? Porque se supone que tú, en tu día a día te pones tus cremas hidratantes Pero yo he usado la mini talla, señores, y tengo muchísimo tiempo usando y eso no se acaba Así que bueno, esta ya la tengo por allí porque, bueno, si se me acaba la otra, quiero usar esa Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, y que esto es lo único que he probado Es esta base de la marca de Dior, esta es la Forever Y señores, la compré porque yo tengo la Forever Star Que es una base que me gusta muchísimo y la verdad es que el acabado que me deja En la piel es fabulosa, espérense, perdón por el ruido Y por eso me atreví a comprar la de Forever Yo compré esta en la tonalidad más clara, que es la 010 Y como pueden ver, va perfecto para mi tonalidad de piel Vamos a ver, es la primera vez que me la pongo No la había usado más, hasta ahora me gusta Tengo una muy, muy, muy fina capa porque realmente no me puse mucho producto Para lo poquito que yo me pongo, pues me puse muchísimo menos Así que vamos a ver, yo la voy a seguir probando Hasta ahora me ha gustado, entiendo que me va a encantar Así que por allí lo voy a dejar Bueno, y lo siguiente, señores, que también adquirí Fue esto de la marca de Make Up For Ever Es este iluminador que ustedes ven aquí La verdad es que yo no me había percatado de que esto venía así Como un plástico Déjenme sacarlo con cuidadito porque realmente no me había percatado de que era así O sea, esto viene de este plástico que se bota y ya Es este iluminador, mírenlo allí Miren qué bonito Vamos a hacerle un swatch Señores, miren ese iluminador, ay me encanta Qué potencia, mírenlo allí Qué bonito es Me encanta este iluminador Yo no lo había hecho ni siquiera swatch para enseñárselo O sea, yo lo había visto en swatch y en YouTube y todas las cosas Pero yo ni siquiera le había hecho swatch para enseñárselo Me encanta Lo único que no me gusta obviamente es esto Que no me había percatado de que esto venía así Obviamente tendré que ponerlo en alguna paleta que tengo por allí Porque así no lo puedo tener, la verdad Y esto señores, ya que no se los dije Este es el iluminador H106 De todas formas Todos estos productos se los voy a estar dejando en la cajita de información Para que sepan exactamente cuáles son Y el otro iluminador señores que me compré fue este de Sephora Este es el Natural Glow Esto salió hace poco en Sephora Yo se los vi a My Crazy Makeup y a Lucía Y señores, yo dije, yo lo quiero, lo necesito en mi vida Y aprovechando que iba a hacer esta comprita Lo metí en el carrito Yo compré el Natural Glow Había otro, pero yo decía, vámonos por la Natural Miren lo natural allí señores Miren lo natural Y me encanta el print que tiene Vamos a hacerle un swatch A mí me da penita Como, la verdad que se parece Se parece bastante al Al de Makeup Forever Vamos a hacerle un swatch Y mírenlo allí La verdad es que el de Sephora es un poco más Más naturalito y menos potente Vamos a decirlo así Es menos potente Este es el de Makeup Forever El de abajo y el de, digo, el de Sephora Y este es el de Makeup Forever Se parecen las tonalidades, sí Pero este es un poquito más El de Makeup Forever es como un poquito más bronce Y el de Sephora es un poquito más dorado Que me estoy enredando muchísimo Bueno y señores La cosa más esperada por mí Por lo cual Este fue un regalo de Reyes Y yo aguanté esa compra Hasta que llegó esta colección Y señores yo les estoy hablando De nada más y nada menos Que de esta preciosidad De la colección Just Peachy De Too Faced Señores ustedes no saben Desde cuándo yo quería esta paleta Es que ustedes no tienen idea Desde cuándo yo la quería Yo la veía Y dice, pero qué bella Pero qué bella Y yo te diré No, tú no necesitas más sombra en tu vida Sí, yo sé que yo no necesito más sombra en tu vida Pero esta paleta Yo la necesitaba Mírenla Es que es bella O sea, es que es bellísima Me encanta Es que me parece bella Hermosa Preciosa Y fabulosa Y por dentro Miren eso Es que es bellísima Yo estaba viendo reflejo En la ventanilla Y decir, quién estará ahí Señores, miren qué bella Es que es bella Bella, bella Me encanta Y todas las tonalidades Bueno, hay una ahí Que a mí no me parece que sea mate Señores, la cajita también me parece bella O sea, cómo yo boto esta cajita Me encanta No, no No la puedo botar Y otra cosa Que también compré De esta colección Fue el Fishing Spray Que ustedes saben Que yo tengo una fijación Con los Fishing Spray Así que Yo también Ah, el Fishing Spray Sí, hoy lo usé Lo llevo aplicado En el día de hoy Y la verdad es que Me gusta Como siempre Solamente Bueno, como siempre no Como les dije con la base Solamente lo he usado Una sola vez Que fue hoy Así que bueno Con un solo uso Uno no puede decir Ay, qué buenísimo No Pero por lo menos huele bien Y el resultado Que he visto hasta ahora Me gusta Y bueno Dentro de la cajita Me vino Este sobrecito De Fresh Que fue como La única muestra Que dieron allí En la página No sé Bueno Yo no recuerdo Haber visto Que en la página Cuando tú haces la compra Por lo general Antes te decía ¿Quieres elegir las tres muestras? Obviamente uno le decía Que sí, ¿verdad? Porque quien no quiere muestras No me salió esta vez Pero de todas formas Me pusieron este sobrecito De la marca Fresh Y esto que quiere decir Sephora No me digas Que vas a traer la marca Fresh Porque yo feliz De que la traigas Ojalá Y la traigan Esto Esto es como Una pequeña señal Para mí Me encanta Me encanta Si viene esta marca Y bueno Hablando de eso De que Sephora No tiene ahora Lo de las tres mini tallas Pero sí estoy viendo Que Como en el banner Te dice Por compras No sé si superior A alguna A algún monto Porque realmente Eso no lo tengo claro Te dan un código Y te dan Como ciertos productos Y esta vez Yo estuve atenta a eso Y señores Los productos Que me mandaron Fue como Quien dice Este kit De estos tres productos Momento De estos tres productos Y estos son De la marca Doctor Heart En primer lugar Tengo esta mascarilla ¿Verdad? Que esta es la de algodón Que uno se pone Esta usted se la pone Y dura de 10 a 20 minutos Esta es una crema Súper Súper Hidratante Hay que probarla Porque realmente Yo no he probado Ninguna mascarilla De esta marca En segundo lugar También vino Esta cremita Esta se llama Ceramidine Y esto es una crema Que es rica En nutrientes Y obviamente Es una crema Para el rostro Tampoco la he usado También hay que probarla Y por último Me vino esta mini talla Que me parece Perfecta Para usted Llevársela de viaje Esto es una mini talla Removedora De maquillaje Es tipo Agua micelar Y la verdad Es que me gusta Y aquí dice Que obviamente Remueve el maquillaje Las impurezas Y aporta tu piel O sea La purifica Le aporta Hidrógeno Y obviamente El glow Y obviamente Como ya les dije Esto es como una especie De agua micelar Así que Yo señores Estoy bastante Bastante contenta Este fue mi regalo De reyes Y Que más les puedo decir Que yo estoy muy muy contenta Y en especial Con mi palética Así que nada Hasta aquí el video de hoy Manditas arriba Si les gustó este video Si tienen algún comentario Alguna pregunta Si quieren que haga algún video En especial Tanto hablando de la base Como hablando de la paleta También me lo dejan Allá va en los comentarios Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Snapchat Y Pinterest Señores Vayan a esos links Le dan allí Y van y se suscriben A las redes sociales Porque por allí Todos los días Le estoy subiendo información Y si están suscritos ¿Por qué no están suscritos? Está tardando Se está quedando atrás Tienen que suscribirse Para que vean todos los videos Del canal En el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está la campanita Usted le da allí Esa campanita Para que cada vez Que haya video nuevo Al canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao